Por supuesto que han pasado cosas malas dentro de los cementerios que siguen pasando hoy en día, como los tierreros que se roban los huesos y los botan para vender luego el pedazo de terreno o el mausoleo. Y todo hace también, todo eso genera una energía, según los expertos me dicen, que cada acción que uno tiene en un lugar concreto va generando una energía de acuerdo a esto y eso en algún momento va a estallar. Zona Paranormal. Historias de terror. Escalofriantes sucesos alrededor del cementerio del Apogeo en Bogotá, Colombia. Un saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de Quién y Qué.com. Bienvenidos a un episodio más de Zona Paranormal, este espacio en el que tratamos de buscar las respuestas a esas preguntas que a veces resultan inconclusas en todo este campo paranormal y también descubrir historias, descubrir enigmas, saber todo esto que nos llama muchísimo la curiosidad. Hoy nos acompaña un invitado muy pero muy especial, un amigo de la casa, un hombre que hace parte de este parche paranormal. Es el señor Howard Gutiérrez de Conexión Enigma y bueno, nos va a contar unas historias muy pero muy interesantes y un hombre que ustedes ya conocen muy bien. Howard, bienvenido nuevamente a esta Zona Paranormal. Parcero, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un gusto poder venir a contar algunas cosas desde una visión tanto periodística pero igual siguen siendo inexplicables y paranormales. Y usted que cada día se va nutriendo de muchísimas más historias. Sí, es mi trabajo y pues de eso vivo entonces me toca estar busque y busque por todo lado. A veces de pronto se le pierde ese misticismo en el día a día pero ya cuando la historia llega a las personas como que lo recobra por sí solo en los oídos y en las mentes de cada persona que lo escucha. Bueno y se tiene de pronto como esa, llamémoslo así, un poquito de facilidad para que la gente abra también como su mente, su corazón y quieran contarle esas historias, las que usted pues retrata en sus libros, retrata en sus videos y que de alguna u otra forma pues han llamado la atención del público. Lo que sucede es que ese tema de lo paranormal o temas inexplicables también hay personas a las que le generan traumas pero no lo pueden hablar con nadie porque es muy difícil uno ponerse a contarle a alguien que me pasó esto y no tengo explicación. Sí, lo quito de la calle y de ahí no lo pasan, es muy difícil que alguien lo tome en serio entonces cuando yo ya comencé a descubrir que pues mi intención no era hacer quedar mal a nadie sino que conocer la historia y si eso le ayudaba en algo a esa persona en desahogarse que casi siempre me dicen eso, como que bueno me desahogué, hago catarsis cuando la escucho por allá en la voz de otra persona, en redes o en algún sitio y se sienten un poco mejor. Algunas personas de pronto si lo hacen con el morbo de pronto de cómo va a reaccionar la gente esto es una historia muy dura, muy berraca y eso, pero es más las personas que se liberan de eso que no pueden decirlo por su profesión, por su estatus, porque no es habitual, no es normal incluso hoy en día es castigable socialmente. Y en esas historias se abarca también mucho el tema de los seres queridos, la familia especialmente con los muertos, cuando alguna de estas personas muy cercanas se van, se nos va, me ha pasado y que también las personas de pronto cuentan de esas historias paranormales alrededor de sus difuntos, de sus familiares. Sí, hay un misterio enorme, hay dos misterios enormes que es el origen y es el final del ser humano y entre esos dos se pueden decir muchas cosas. Hay teorías curiosas sobre de dónde venimos, que viene relación también hacia dónde vamos como la ley de la atracción o la ley del libre contrato, perdón, se llama así, en el que se dice que uno elige libremente un contrato y lo firma, cómo se va a llamar, dónde van a ser, qué familia va a tener, cómo va a morir, de qué va a sufrir, que todo eso uno lo escoge para poder venir a aprenderlo en este plano terrenal y que curiosamente cuando uno pasa de ese límite, de ese misterio del más allá o de donde venimos hacia acá, olvidamos y que es nuestro deber volver a encaminar ese sentir, ese propósito, pero hay algo que yo puedo decir de pronto alentador o yo lo quiero ver así de pronto, también me estoy engañando, quién sabe, pero en la mayoría de historias que tienen relación con seres muy cercanos, la mamá, el hermano, el hijo, el papá, tíos o así, y que se quisieron mucho, cuando hay alguna comunicación con ellos desde ese otro plano, hay una palabra que se repite mucho y es estoy bien, o estoy viva, estoy vivo aquí en este otro lugar, pero estoy bien y pareciera que la muerte nos da más terror a nosotros antes de, después de eso no, hay una historia que me acuerdo que decía, uno un segundo antes no siente nada, simplemente y un segundo después aparece en otro sitio, no hay sufrimiento, no hay, el dolor obviamente si es una enfermedad antes de, pero en una parte, en un segundo antes de ya partir, en el que la persona dice que ya no siente nada, sino como un viaje, algo que se apagó y volvió a aprender, eso es curioso y hasta a veces tranquilizador de pronto para algunas personas. Justamente un amigo que también hace parte de esta zona paranormal, el lobo, aquí si nos está viendo, le enviamos un saludo, él nos dijo también a través de unas historias que recopiló de este tipo y sobre la muerte, en el que decía que la muerte siempre, de pronto por el tipo religioso, nos han metido como el miedo, nos han metido que la muerte es como si fuera un enemigo, que hacemos todo lo posible para escaparnos de ella, pero él decía que la muerte deberíamos verla como un aliado, como un amigo que más allá de pronto es que no estamos preparados para afrontarla y verla de pronto ese lado más allá de los motivos religiosos, esas enseñanzas que nos han, llamémoslo así, introducido durante toda la vida. El tema de la muerte y todo hecho paranormal, todo lo que nos sucede va arraigado de acuerdo a nuestros valores morales, religiosos, culturales, depende del país, depende de los papás, también depende de lo que uno después decidió creer o no creer, lo que llaman alienación de pronto en las universidades, pasa por mil filtros y cuando usted intenta investigarlo tratando de no enfocarse en ninguno, usted se da cuenta que en realidad no hay respuestas categóricas, sino que hay ciertos grupos o ciertas creencias que pueden dar un poco de tranquilidad y de paz en este plano terrenal para no tener esa angustia del existir constante de a dónde vamos, de dónde venimos, si existe Dios o no, normalmente lo hacemos es para eso. Hay gente que ha tenido experiencias inexplicables relacionadas con temas buenos, religiosos, lo que ellos llaman ángeles o así, que les han salvado la vida, o hay personas que han dicho que tienen visiones, pero como dijo el maestro del misterio, el señor Roberto Tobar Gaitán, cada persona, cada experiencia paranormal, por más que se quiera comunicar, no expresa ni el 5% de lo que ocurrió y es algo ya personal. Hasta el momento, hasta el día de hoy, no se ha podido comprobar científicamente ni el tema de para dónde vamos, ni de dónde venimos, si Dios existe, si no, pero seguimos en eso, la vida completa es un misterio, el solo estar respirando hoy ya es como curioso e inexplicable. Para la ciencia no, obedece a ciertos puntos que... Varios patrones que encuentran. Es básico, es normal, sucede, pero el día a día está lleno de misterios. Yo a veces siento que la vida misma nos va mostrando muchas señales de acuerdo a lo que nos vamos a ir encaminando, lo que nos conviene, lo que no. Solo que uno es terco, uno a veces dice, no, no, me están enseñando que allá no tengo que ir, me van a hacer lancerrona, me van a hacer tal cosa, o me van a robar, y uno dice, no, pero tengo que ir porque tengo una obligación de tal, tal cosa. Y uno evade todas esas señales y terminan ocurriendo cosas malucas, separaciones, enfrentamientos entre familia, amigos, etcétera, etcétera. Y así mismo es con el misterio y con la muerte. Hay historias muy importantes y duras en las que la muerte da como sus señales de que me estuvo rondando a ese familiar desde hace un mes, desde hace otra semana, solo que no quisieron verlo. Pero igual, si lo ven, ¿qué se puede hacer? Total. Ni modo. Bueno, pues ya entrando en materia y siguiendo por esta línea de lo que es la muerte, ahorita Howard dijo unas palabras y una frase muy clave, y es que el día que nos toque la muerte, le debes encontrar la paz, la tranquilidad en nuestras almas, si encontramos la luz o si no. Y más allá de estos lugares en los que finalmente van a parar nuestros restos, va a parar nuestra carne, y es los cementerios. Estos lugares que, bueno, es que sin duda se convierten en esa última morada carnal y que más allá también trasciende de muchísimas cosas, muchísimos temas, muchísimos misterios. Y que, bueno, por supuesto, Howard nos va a compartir de esas historias en unos lugares muy especiales aquí en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, en los que Howard ha recopilado unos documentos interesantes. Los cementerios comúnmente, depende también de la persona, son catalogados como una actividad paranormal excesiva. Es algo que va como entre nosotros, vemos una tumba o un mausoleo, y de una vez ya, uy, y comenzamos a pensar y todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho, ¿para qué? Si vamos a terminar ahí. Eso es como una reflexión también muy interior de cada quien. Pero hay investigadores paranormales, con los que he hablado, que afirman que los cementerios son los lugares en los que menos energías hay, y hay otros que dicen que hay más energías, y depende del sitio y lo que fue antes. Algo que dice, temale más al vivo que al muerto. Sí, que curiosamente los que más energía tienen son los hospitales. Sin embargo, los cementerios tienen una energía inexplicable, pero va relacionada a lo que es la melancolía, la melancolía de lo que ya no es. Del recordar, de la nostalgia. Y todo eso se va acumulando ahí, y por supuesto que han pasado cosas malas dentro de los cementerios, que siguen pasando hoy en día, como los tierreros que se roban los huesos y los botan para vender luego el pedazo de terreno o el mausoleo. Y todo hace también, todo eso genera una energía, según los expertos me dicen, que cada acción que uno tiene en un lugar concreto va generando una energía de acuerdo a esto, y eso en algún momento va a estallar. En alguna actividad paranormal o en algo físico. Una persona, cuando yo estuve averiguando esas historias, yo le decía, pero no tenía muchas ganas de averiguar historias del cementerio y del apogeo aquí en Bogotá. Por lo mismo que me habían dicho que los cementerios no tenían mucha actividad. Y me decía, hay un ejemplo que usan los tarotistas para averiguar sobre lo que lo está rondando a usted y decirle en las cartas, probablemente puede pasar esto si le están poniendo cacho, si no, y demás. Y es que unos meses atrás, si a su merced en algún momento le están siendo infiel su pareja, eso no ocurrió de un día para otro. Comenzó a acumularse una energía antes en la que su pareja pensaba en otra persona. Esa persona pensaba en su pareja y ambos pensaban en usted. Y todo ese pensamiento se vuelve energías que se van acumulando y esa energía que los tarotistas y algunas otras personas de otras mancias comienzan a averiguar y a mirar antes de que estalle eso. Y usted puede como, más adelante, donde debía haber un puente, no hay. Y voy a 100 por hora en la motocicleta. Entonces le dicen, más adelante no hay un puente. Entonces usted ya sabe cómo frenar. Eso mismo pasa como con el tema de las energías en los cementerios, con tanta gente que va, tantas cosas que hacen. Y que es curioso porque hay personas que viven cerca de los cementerios, los convivimos con los cementerios y sobre todo con este del apogeo. Me he apuntado justamente en un cementerio en la localidad de Naquitania, en Boyacá, donde yo soy. Y siempre me da curiosidad la señora que vive, hay una casa grande y vive al frente al cementerio del pueblo. Vamos a pensar, oye, me voy a acostar a dormir y bueno, cierro la cortina y ahí está todo, muy curioso. Sí, y hay personas que pueden vivir al frente y nunca les ha pasado nada. En ese cementerio del apogeo, atrás, hay un barrio que colinda con el río, ese es el río que... Tunjuelito. Tunjuelito, el río Tunjuelito. Y son personas que uno que otro dice, sí, yo he escuchado gritos del otro lado, yo he escuchado que se mueven los árboles de eucalipto, pero hay otras personas que llevo toda la vida aquí y no, nada. Antes me da paz, me da tranquilidad, como que les da esa sabiduría de decir, en algún momento voy a estar allá enterrado y sí, obviamente. Personalmente, lo que yo pienso cada vez que paso por un cementerio, lo único fijo que tenemos en este paso carnal es estar ahí. Es la muerte y estar en algún sitio. Yo lo que pienso normalmente es en qué cementerio voy a terminar, para que no vayan después a coger mi tumba de recocha. Porque lo mismo lo digo, es que he investigado historias y me han contado y no tenemos ahí una cierta cantidad de personas que no le tienen respeto a la muerte ni siquiera de sus propios familiares ni a lo de los demás. Es feo ver eso. Uno normalmente pasa por un cementerio y cree que es un sitio en el que todo el mundo se sabe comportar. Cuando usted va varios días a ver qué encuentra, a ver con quién habla. Era como el día a día. Ahí sí ve cosas que uno dice, hombre, la gente, yo no sé, pero cada quien tiene una forma de respetar los sitios distinta. Aunque yo me meta allá a averiguar qué pasó o algo, una chiva de la historia paranormal de algún sitio, para poder contarle qué guste, qué llame la atención, a veces siento que de pronto estoy siendo irrespetuoso con el sitio y procuro, como me dicen algunos investigadores, pida permiso antes de entrar, cuando salga también. A mí me han dicho, no se pare sobre una tumba, pase por el ladito, pero no se pare encima. Entre sin preocupaciones ni decir que necesita ayuda de nada para que no se le prenda ningún espíritu cuando se salga. Muchas cosas. Eso sucedió con una crónica que estaba grabándose a una clarividente en el cementerio de Matatigres o Cementerio del Sur que se llama. Mi idea, en mi mente, si yo me pongo a pensar que se me va a prender algún espíritu trabajando, pues no hago nada. Yo tengo que entrar a hacer mi trabajo y ya. No tengo que prestarle atención a nada, sino si me van a sacar, si me van a echar, si me van a borrar lo que grabé, todo eso. Iba así yo pensando. Entonces le decía al compañero que me acompañó, Hunter le decía, hágase al frente y va grabando así para que no lo noten. Íbamos caminando, entonces íbamos hablando con la clarividente y ella me iba mostrando tan, tan, tan. Pero yo le estaba parando bolas, pero también estaba prestando atención en todo lo que se estaba grabando, en todo lo que conllevaba el trabajo. Y yo comencé a sentirme muy, muy agotado ese día. Ya terminamos de grabar como a las 5, luego fuimos al Parque Villamayor a terminar de grabar. Eso era parte del cementerio del sur, era la parte de los NN, los olvidados. Allá va mucha gente los lunes a ponerles velas, a pedirles. Los lunes. Los lunes a las 4 de la tarde van allá. Y yo estaba como decaído y empecé esos días con un dolor acá. Pero una cosa que yo siempre pienso, entre comillas, lógicamente, digo, no, dormí mal. Pero era una cosa terrible. Y yo fui, precisamente, a hacer como una reunión en una librería para el tema del segundo libro. Y esta librería, se llama Librería Ansus, maneja unas ciertas personas que también tienen sus dones y sus habilidades. Y de una vez me dijeron, uy, no, no, no. ¿Usted dónde se le prendió ese...? Bueno, yo le digo espíritu, pero ellos les llaman de otra forma. O sea, ¿usted llegó allá sin decir ni nada y de una vez lo captaron? De una vez, antes que entren, necesitó limpiarlo. Comenzaron a hacer una limpia, unas cosas, unas oraciones. Dijo, ese espíritu se le prendió a usted en un cementerio. Y la crónica ni se había publicado, no se había publicado nada, ni la había editado. Es un espíritu que necesita luz, que necesita tranquilidad, que quiere trascender. Y lo vio a usted y se le prendió. Dijo, eso tiene algo que ver, de pronto, con relación al tema de las ánimas benditas. Usted pasó por un lado y no se... Y yo, uy, madre, sí, claro, yo estaba donde las personas le piden a los NNs y si les cumplen, ellos van y compran, pues, se me olvidó el nombre, pues la tapita esta de la tumba, la lápida, la mandan a hacer, le ponen un nombre y dicen acción de gracias por los favores concebidos y se la ponen para que pueda trascender. Iban y le rocean agua para que tomen, les ponen flores, les ponen velas y demás. Y me comenzaron a hacer esa limpia allá en esa librería. Hicieron un oráculo, hicieron cosas, me dieron algunos tipsitos y ya la semana... Yo lo seguía asociando con que dormía mal, pero... O sea, cambió almohada y todo. No, o sea, yo seguí durmiendo igual, seguí haciendo todo igual y pues se me desapareció cuando comencé a hacer ese tipo de cosas. Entonces, eso uno puede atraer ese tipo de energías. Así, como digo, yo entré sin la intención de nada, a trabajar. Se me aprendió, según los expertos. Bueno, pues ahí como empezamos con esa historia propia de Howard, esta situación que, bueno, le ocurrió haciendo esta investigación en el cementerio. Y bueno, pues empecemos con esas historias de lo que reacopilado Howard en esa investigación que ha hecho y que nos va a compartir acá en Zona Paranormal de quienike.com. Bueno, yo venía para comentarles algo relacionado al cementerio, el apogeo, que lo habíamos hablado. Porque esto anteriormente era una finca llamada el apogeo. Era de más o menos 300 hectáreas y algunas personas decidieron que iban a crear un lugar de paz y tranquilidad que fuera una especie de parque, museo, cementerio, algo así como el de Medellín. Parque Memorial. Algo así, pero donde las personas no le sintieran tanto miedo a la muerte, sino que pudieran caminar por allí y sentir también el aire fresco dentro de... O sea, todo empezó como un cambio de concepto de lo que se tenía... De la finca. ...tradicional de un cementerio normal. Sí, mentiras, eran 80 fanegadas. Eso limitaba al río Tunjuelito. Y lo curioso es que ya después se limita con el terminal del sur y con el portal de Transmilenio. Y la idea comenzó en el año 1971. El 6 de septiembre se abrió. Y es considerado, lo que le decía antes, como el pulmón verde del sur de la ciudad de Bogotá. Las historias que recopilé no las inicié de un día para otro. Esta en especial tampoco la inicié de un día para otro. Igual que una de la Virgen, que hay ahí una estatua, una escultura de una Virgen enorme. Esa tiene también su historia inexplicable. Yo inicié esto cuando trabajaba de mensajero. Que yo terminaba de trabajar, mi ruta, por ahí cerca. Y yo decía, voy a ir a sentarme allá. Porque es como un lugar más tranquilo. Y me sentaba allá a descansar, a que se pasaran las horas. Porque si llegaba muy temprano a la empresa, me ponían más trabajo. Entonces me quedaba allá. Y allá hice gran parte del trabajo. Ya después volví. Porque tenía la urgencia de terminarlo y publicar. Ya no podía esperar más. Y ahí hay una historia que siempre me deja mucho que pensar sobre la maldad del ser humano. Hasta qué punto puede llegar el tema de la envidia y el tema de vengarse de otro por cualquier cosa. Porque le fue bien en esto, porque le fue mejor en lo otro. No tengo ninguna explicación del por qué el ser humano es así. Pero llega hasta un límite irreal e ilógico de profanar la tumba de alguien, de averiguar muchos datos personales suyos. ¿Cómo puedo joderlo? Para joderlo. Y no tiene ningún sentido. Y eso le pasa a una mujer que me afirmaba... En su momento ella cuando me comentó eso estaba muy mal. Estaba muy enferma y ella decía, me voy a morir, entonces tengo que contar esto para que alguien lo conozca y conozca de esa persona. Y ella comenzó a contar que a su empresa llegó una mujer y ella tuvo que darle la inducción de qué debía hacer, cómo lo debía hacer y demás. Mientras daba esa inducción, esta otra mujer le afirmaba que ella estaba en ese trabajo de paso, porque no le había salido nada más y demás. Se volvieron amigas durante un tiempo mientras trabajaban allí y dentro de la empresa se abrió una convocatoria para ascender y ambas se postularon. Pero pues la chica que me cuenta esto tenía más antigüedad, tenía más conocimiento y fue a ella la que le dieron el trabajo. Pero durante ese proceso de ver a quién escogían esta otra pelada, vamos a llamarla, no sé, Jimena. Jimena comenzó a hacerle muchas zancadillas, comenzó a hablar mal de ella para ganarse ese puesto y al final pues no se lo dieron. Y eso fue lo que detonó de ahí para allá lo que se llama un amarre, un ataque vudú a la persona que nos cuenta esta historia. Tanto fue así que la dejó completamente, o sea, casi seca de lo que se habla que una persona que es de contextura anchita, gordita, porque así es su familia y demás, terminó peor que yo, que yo soy un ganchito de ropa. Eso es flaca, flaca, flaca. Entonces ella decía, no me lo explico porque voy al médico, me dicen que todo está bien, no tengo nada, sino que simplemente me estoy muriendo. Se comenzó a hablar en la empresa que Jimena comenzaba a decir cosas. Yo espero que ella se muera, yo voy a ver cómo se muere. Y de pronto es una patología de la gente que hace el mal para ver, como que la descubran que fue ella la que jodió a la otra. Comenzó a seguir haciendo eso y esa persona que me cuenta esto ya no pudo ir más a trabajar y estaba en cama y comenzó a tener una serie de sueños raros, lúcidos, con su mamá. Su mamá ya había muerto hacía mucho tiempo y estaba enterrada en este cementerio del apogeo. La mamá le decía en el sueño que esta amiga del trabajo la quería matar, que fuera a buscar a la tumba de ella, de la mamá. Pero era un sueño, entonces ella tampoco se podía mover y le pidió el favor a su hermano, que le gustaba todo eso, irse a los cementerios, que fuera y buscara para ver si era. Y él decía, ¿pero qué tengo que buscar? Dijo, no, busqué algo, de pronto algo está ahí amarrado, enterrado ahí cerca de la tumba de mamá, puede ser una bolsita color púrpura y apenas si encuentra algo, quémelo de una vez. Él se va al cementerio, ingresa, visita a su mamá y comienza a buscar y encuentra un amarre de brujería, de vudú, en una bolsita de color púrpura, morado más o menos, y dentro de eso tenía cosas que le habían sacado de la oficina del trabajo, fotos que habían sido utilizadas en la hoja de vida, muchas cosas relacionadas a esto, simbología oculta y todo. El hermano lo que hace es quemarlo y ella dice que el hermano, bueno, la llama y le dice, sí, encontré esto, voy a quemarlo. Cuando lo queman, ella no está ni presente ni nada, sino que ella dice que sintió como si el cuerpo le hiciera como que, como si se volviera, no instantáneamente, pero sintió que se liberó. Volvió a trabajar incluso al día siguiente de inmediato porque ya volvió a recuperarse. Tenía secuelas, obvio, pero volvió a recuperarse y cuando llegó al trabajo vio que a su compañera, a Jimena, le estaban comenzando a dar los mismos síntomas que ella tenía y de una vez pues la encaró, le dijo que eso no se hacía ni siquiera porque ella no sabía que ni la mamá estaba muerta, ni siquiera dónde estaba enterrada y que profanar la tumba de una persona que ya no está ahí, que ni siquiera hace parte de su familia. Pues trae consecuencias y trajo consecuencias hasta el día de hoy la Jimena, la Jimena, la Jimena sigue estando muy mal, o sea, no se ha muerto, pero sigue estando muy decaída por haber profanado de esa manera hacer brujería en la tumba de un familiar de alguien en el cementerio y el apogeo. Esa es una muy sencilla, muy simple, pero pues que tiene relación también con el tema de la maldad de la gente. Y justamente eso nos enseña que los cementerios, o sea, como bien lo decía, son campos santos, son campos de respeto. Hay que tenerle profundo respeto, valga la redundancia, a estos lugares en los que, bueno, pues sin duda esto no es un juego y más cuando vemos esas consecuencias de lo que se utilizan de forma indebida, en este caso con esta historia de Jimena. Y bueno, Jaguar, ¿qué otra historia pudo recopilar? ¿Qué más encontró también en este lugar y que nos lo cuenta acá en Zona Paranormal? Hay una historia que me ha generado problemas. Es compleja porque las personas me exigen a mí de pronto una denuncia hacia esta persona que me contó esto, que haga algo como periodista, ¿no? Pero pues yo no soy juez y en mi trabajo tengo que manejar un poco el tema de... La objetividad que se maneja ahí. Y proteger a la fuente, entre comillas. Y tiene que ver con lo que hablábamos de los tierreros. Un tierrero es una persona que se encarga de ir a los cementerios a buscar qué tumba está olvidada, la cual ya nadie va, o incluso de la que acabaron de poner. Y lo que hacen es sacar los restos, desocuparlo, limpiarlo, presuntamente en complicidad con muchas personas. Sí, muchas personas, cómplices ahí para luego venderlo a otra persona y a sí mismo revender el mismo terreno a distintas familias para que entierren a sus familiares allí. Eso se hace, la gente lo conoce, es muy popular en cuanto a los cementerios porque pasa en la gran mayoría. Y en este, el apogeo, pues no es la... no es diferente. Esta persona que me cuenta esto, cuando usted los ve, es una familia completa que se dedica a esto. Es como el negocio familiar. Y es raro que lo vean tan normal y como que dicen si esa persona, a ese muerto ya no lo visita nadie, le estamos dando una oportunidad a otra familia de que tenga donde enterrar a su familiar y tenga... ¿Se justifica, no? Sí, es una justificación, pero pues, no sé, usted los ve y todo lo que tienen ha sido producto de ese negocio. Todos, sus casas, todo el tema. Sin embargo, pues no, hay uno de ellos que no tiene tranquilidad hoy en día por el tema de lo sobrenatural. El papá de ellos les había dicho que tenían que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, que los muertos nunca hacen nada, los muertos no atacan, los fantasmas no existen y demás. Este sujeto llega al cementerio, comienza, bueno, logra identificar la tumba que necesita, ve que es de una niña y comienza a limpiarla y lo hace no escondidos. Sí, es que eso es lo raro. Eso es como una conspiración ahí rara de uno decir, nadie lo va a ver sacando eso en una bolsa de basura. O al menos vigilancia que uno ve ahí dentro del cementerio. Sí, entonces tienen como sus cosas. No sé y no me atrevo a decir si en complicidad del mismo cementerio ni nada, eso no lo sé. Pero sí hay mafias grandes de eso. Él está sacando el cuerpo de la niña, los restos y lo que hace es meterlos a la bolsa de basura y cuando él se los va a llevar, él dice que en ese momento siente que alguien está detrás de él. Voltea y hay una niña que le grita que me deje ahí, déjeme ahí. Él se pega el brinco más grande, cae para atrás, ya después no la ve, pero pues no le presta mayor atención. Dice que pronto fue psicosis por el momento y Laura se va, deja los restos por ahí y de ahí en adelante él comienza a tener una serie de ataques sobrenaturales en su casa. Escucha voces, lo habitual en una experiencia paranormal. Le mueven las cosas, lo atacan en la casa, le tiran vainas y así. No se lo puede contar a su familia porque pues la familia no cree en eso y van a pensar que lo que quiere es de pronto salirse del negocio y salirse de ahí. Él dice que no es fácil. Así logra pasar un tiempo donde él ya no logra descansar, donde hasta tiene pesadillas con esa niña y es donde él me escribe y me comienza a escribir que qué hago, cómo hago para quitarme eso encima. Le consulto ahí. La gente me consulta de cómo hago yo para limpiar la casa, cómo hago. Y yo la verdad no lo sé. Yo a veces les digo pues vayan donde tal persona que lo hace, esta persona sabe de eso, consúltenle. Yo no sé nada de eso. Y bueno, dentro de toda esa charla me va contando y dice qué día me salió un cliente. Fui a reunirme con ellos y dice que cuando él iba saliendo de su casa, su familia, de lo lejos, dice usted con quién está caminando. Le dicen que él camina con una niña al lado y lo llaman y él le dice pero yo no estoy caminando. Entonces yo camino solo, siempre voy solo, voy a hacer mis negocios solos y él pensó que le estaban tomando del pelo. Llegó a la reunión allá con esa otra familia a la que le iba a vender el terreno muy cerca al cementerio del apogeo y allá lo que él comienza a sentir es que agotamiento, como si se fuera a desmayar. Y en ese momento en el que él se va a desmayar, yo me imagino que entre comillas alucinando, comienza a ver a la niña al lado de él. Entonces él antes de desmayarse enfrente de las personas que tenían que comprarle el terreno, lo que hace es, voy a ir a comprar una botella con agua, me tranquilizo, respiro, eso es solo mi imaginación y voy, cierro un negocio y con eso termino todo este miércolero que tengo de lo sobrenatural. Se toma el agua, todo el cuento, llega donde ellos y ve que ellos como que comienzan a verlo raro, como bravos, como que desconfiados, confiado, de una manera así rara y entonces él entiende que hay algo que no está bien. No son los mismos que llamaron con la necesidad del terreno y comenzaron a hacerle muchas preguntas. ¿Usted de dónde sacó ese terreno? Y él no, ese terreno empezó a sacar las mismas conclusiones que a todo el mundo le daba. Muéstreme papeles, muéstran papeles, muestran cosas. ¿Y por qué la niña nos dijo que usted había sacado el cuerpo de alguien y ese terreno pertenece a otra persona? Y él, ¿pero cuál niña? Dijo, usted venía con una niña, ella llegó acá y nos dijo que de ese terreno que usted va a vender, habían sacado unos restos, violando obviamente pues lo que se debería cuidar. Y él dice, ¿pero dónde está la niña? ¿Quién le dijo eso? Eso es mentira y no sé qué. Dice, no, la niña siguió allá derecho con su familia, normal. Hasta ese punto, él dice, ellos no pudieron ver ninguna niña ahí porque logró acceder a cámaras desde su loquera porque ya no tiene paz para ver su conversación por ahí cerca. Y él llega, se desvía el camino, va a tomar agua y ellos no están hablando con nadie. No hay ninguna niña cerca. Y él lo que dice fue que la niña se le tiró el negocio. No lo logra aceptar como de que hizo algo malo. O sea, ya lo ve, ya lo ve tan naturalizado. Lo hizo algo malo, dijo, la niña esa se me tiró el negocio y les dijo que esa tumba era de ella o de alguien más, lo que yo hice. Y cada vez que intenta hacer ese mismo negocio para vender eso, no lo logra. Porque aparece la niña y dice que ese terreno o le pertenecía a ella o le pertenecía a alguien más. Él se va para su casa y lo que sigue y le continúa sucediendo en su casa es que le pasan cosas paranormales. Tanto así que en una de esas, en su casa, apareció la bolsa con los restos de la niña, la bolsa de basura con los restos de la niña en su casa, en su patio. Y él está, que se enloquece. Y decidió que se contara la historia para ver si alguien en los comentarios le podía dar ayuda. Y las personas coherentemente le dicen, tiene que regresar los restos al lugar, pedir disculpas. Y bueno, eso sería como lo que todos pensaríamos, ¿no? Pero hasta el momento eso sigue así. Pero de todos modos se sabe que o claramente uno se da cuenta que él está haciendo algo malo y es difícil para él reconocerlo, pues más allá de que hace parte de su actividad. Sí, yo no entiendo. A veces de pronto hay personas que tienen la realidad extraviada, digo yo. O diferente a lo que la comunidad masiva la puede tener. Pero pues ahí yo ya no me meto, lo escucho, transmito la historia. Como digo, hay personas que me dicen que tengo que denunciar, que tengo que hacer cosas. De vez en cuando pues trato de ayudar o para que ese tipo de cosas no sucedan. Y no como tal denunciar a la persona, sino hacer ciertos denuncios distintos. Por lo menos que pongan atención al lugar y se pongan a hacer una mayor vigilancia para evitar estos actos. Yo a veces he dicho, tengo entendido que suceden este tipo de cosas. Obviamente desde mi profesión, como miembro de una asociación mundial de periodistas, no es en anónimo, es siempre directamente, muy formal, para que estén más alertas. Pero uno al final no sabe ese correo o esa información a quién le llega. Si le llega la persona correcta que puede hacer algo. Uno lo deja ahí. Bueno, pues sin duda esta historia también nos deja esas lecciones y nos deja poner el ojo en el clavo para poder superar de pronto esta situación que sucede en el cementerio del Apogeo en el sur de Bogotá. Y pues ya para finalizar, de pronto otra historia que tenga Howard y que nos quiera contar acá en esta zona paranormal. Hay una muy común que le pasa a los conductores de amarillito en la ciudad y pasa casi en todos los cementerios. La gente va a decir, ay, se copió y tal. Y no. Yo por lo menos la recopilé directamente a la persona que manejaba el vehículo. Y es que no pasó el frente del cementerio, pero a él sí lo llaman para solicitarle el servicio del amarillo. Y lo que él hace es recoger a una mujer. La mujer va hablando con él de cosas de la vida. ¿Usted cómo piensa que va a morir? Le pregunta al conductor. ¿Usted cree que al morir que hay en el otro lado? Y empiezan a hablar de un poco de cosas y él sigue. Él sigue conduciendo. El destino era el cementerio, el apogeo. Y él no se le hace raro porque era mediodía, normal. Sigue su camino por la autopista sur, en dirección hacia el sur, hablando con esta mujer. Y él frena al frente del cementerio y ella le dice, no, no, no. ¿Usted me puede hacer un favor? ¿Puede ingresar el carro? Porque allá se puede ingresar el vehículo y recorrerlo. Y él le dice, sí, claro, déjeme, yo me acerco. Hablamos con el vigilante. Si me dejan, yo la ingreso hasta donde usted tiene que estar y bajarse. El señor habla con el vigilante, se devuelve al carro y le dice a ella, sí, 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 ya. Ya me van a dar paso. El vigilante desde allá lo llama y el señor se vuelve y se baja antes de ingresar al carro. Y le dice, sí, que ya puede ingresar, pero ¿qué se hizo la señora que venía con usted? La mujer. Dijo, no, ella está ahí, ella está ahí. Dijo, no, ya no. O sea, yo la vi, pero ya no está. Ingresó al carro y sí, efectivamente, no estaba. Se había desaparecido. Igual, lo mismo, dijo, no, está vieja ahí. Se me fue sin pagar. Se bajó. Si lo que uno piensa. Se bajó y logran mirar ambos las cámaras de seguridad de esa entrada y nadie se bajó de ese vehículo. Desde que él llegó, él estaba ahí y a través de la cámara, en el ángulo el que está y en donde debería estar la señora o la mujer sentada, no se veía nadie. Y él no, o sea, ese señor ese día dijo, me voy. Vivía por ahí cerca y dejó el carro ahí. No fue capaz de entrar al vehículo para conducir en dirección hacia... Para su casa. Si no, lo dejó ahí y lo mandó a que otra persona lo recogiera. El vigilante tampoco le dijo nada porque también quedó como asustado. El susto no es tan grande y la historia de pronto no es tan terrorífica porque sucedió a mediodía. Sucediera de pronto más tarde, en la noche, en la madrugada. Da más miedo, da más impresión. Pero todo lo que conlleva una historia inexplicable como esta, que es sencilla, o como las otras que de pronto son un trismas complejas, es a un cambio en la personalidad de cada individuo. Para bien o para mal, hay personas que cambian su forma de ser. Es como si esa experiencia paranormal tuviera que ocurrirle a usted para que cambiara algo. Y que ese algo sea igual enderezarlo en su destino o para que vaya a hacer otra cosa. Porque él no volvió a manejar vehículo y se dedicó a otras cosas en su vida. Se le hizo cambiar de trabajo prácticamente esa experiencia. Esa experiencia. Entonces uno dice, ¿será que le tenía que ocurrir para que él comenzara a hacer otras cosas y por eso es la persona que es hoy en día y por eso conoció a su esposa y por eso tiene sus hijos y así? Y hay gente que no, todo lo contrario. Y por eso dejó el trabajo y por eso ahora vive como un ermitaño por allá en una montaña. O hay gente que o se quita la vida o que cae en drogas porque ya no le encuentran sentido a la realidad que los rodea. Eso es muy difícil, les toca cogerlo con pinza. O sea, a usted le pasa algo inexplicable, lo puede contar a alguien bien y ya. No sobrepensarlo porque se enloquece. Total, pues bueno, esas historias que sin duda como en el caso de este conductor de taxi le cambió completamente la vida, bueno, en esta experiencia que vivió cerca, en este caso al cementerio El Apogeo en Bogotá. Y que bueno, pues que Jaguar nos ha recopilado esas historias, nos ha dejado también en muchas lecciones, también, bueno, un punto para tener en cuenta en este lugar, mayor vigilancia, mayor, una cuestión más profunda para que se eviten este tipo de casos que bien nos lo narró acá Jaguar. Y bueno, para finalizar, esa reflexión que le deja a usted haber estado en este lugar y haber recopilado también esas historias. Bueno, yo tengo una reflexión que la leí en una de las, en un epitafio, que se llama ahí, y lo encuentro últimamente muy seguido, y era que, dijo, decía, yo dejé huella sin pisar a nadie. Y a mí me dejó eso como, y se fue tranquilo me imagino yo, no lo sé, pero eso es lo que yo saco de conclusión de eso. Y últimamente he estado haciendo eso, como trabajando y por mí sin estar haciéndole zancadilla a nadie, ni siquiera si en serio me cae mal. Como que bueno, la hablo y normal, está bien, no pasa nada, chao, listo. Creo que eso es una reflexión que me dejó ese cementerio en especial. Por ahí hay una tumba que dice eso. Bueno, ya que para mí me deja sobre todo la reflexión es al respeto, al respeto por los cuerpos que yacen ahí, por sus almas que seguramente están rondando y que bueno, que esa última morada es sagrada y por eso estos lugares son declarados como campos santos y campos sagrados. Y bueno, hay que de pronto respetar estos sitios y estos lugares para evitar, sobre todo hacer cosas malas, que sin duda ese se vuelve como ese caldo de cultivo y más en estos temas paranormales. Así que bueno, Howard, gracias por estar con nosotros en Zona Paranormal. Recuerden las redes sociales, Howard tiene un canal Conexión Enigma muy, pero muy chévere. Bueno, invítelos también y bueno, se viene con libro que ese será en otro capítulo que estaremos hablando sobre esas historias que recopiló para estas páginas. Hombre, sí, muchísimas gracias a todas las personas que les guste los relatos inexplicables paranormales de Colombia. Van a encontrar horas y horas de contenido en mi canal de YouTube o en mis redes sociales. Muy pronto vamos a lanzar una especie de episodio en lo que llaman motoaventura, contándoles historias inexplicables, pero pues ahí vamos. Invitadísimos, me encuentran como Conexión Enigma o arroba Howard Gutiérrez en todas mis redes sociales. Bueno, ya lo saben, las redes sociales de Howard y bueno, en este tema cementerios a usted le decimos gracias y bueno, como decía también nuestro amigo Raúl Arevalo, brille para ustedes y para ellos la luz perpetua y más en estos lugares santos. Nos vemos en un próximo capítulo de Zona Paranormal. Chao, chao.